Italia sigue sin saber qué partido encabezará el nuevo gobierno. El candidato a la Liga Norte, Matteo Salmini, ha reclamado el gobierno para la coalición de derechas que preside con otros tres partidos. Juntos forman el 37,8% de los votos. La camiseta interior hallada en los alrededores de una depuradora en Níjar, en Almería, contiene el ADN de Gabriel Cruz, el niño de 8 años, que desapareció el martes. La falta de apoyos en los presupuestos generales está poniendo al gobierno en una situación difícil. El PSOE cree que si no logra aprobarlos tendrá que someterse a una cuestión de confianza. La jueza ha ordenado la ejecución del secuestro del libro Fariña del periodista Nacho Carretero y ha exigido a la editorial Libros del CAO que paralice de inmediato la producción. La película La forma del agua de Guillermo del Toro fue la gran ganadora anoche de los Oscars. Se llevó cuatro estatuillas, entre las que está mejor director y mejor director película. Puedes conocer el resto de resultados en TheObjective.com. Nos vemos mañana.